Bueno, quiero trasladar todo el apoyo a los profesionales sanitarios. Ponemos todo el esfuerzo en materia de seguridad, a través de la seguridad privada, a través de los protocolos y los convenios que desarrolla el Servicio Andaluz de Salud y trabajamos, lógicamente, por fortalecer todas las medidas de seguridad y, en este caso, lamentar esta agresión, esta agresión que se haya podido producir sobre una profesional que, además, estaba en unas condiciones especiales, la médico y, por tanto, en todo caso, cualquier agresión, lógicamente, y a cualquier persona merece la reprobación, como es en este caso, y, desde luego, pedir concienciación y pedir apoyo a los profesionales y comprensión, lógicamente. Los profesionales hacen un gran trabajo, un gran servicio y con grandes medidas de esfuerzo personal y de compromiso y, por tanto, los ciudadanos tenemos que comprender ese trabajo y apoyar ese trabajo al máximo, preprobar ese tipo de actitudes y, por supuesto, apoyar a los profesionales al 100%.